Después de recordar que el actor de voz de Kratos en español había visto y comentado un video mío hace ya un tiempo de lo que me sentí como en el Olimpo y en el trono del dios de la guerra esa vez, pensé en por qué no hago un video donde la guerra misma se formaría en una batalla, y planteé un enfrentamiento donde haya armas, fuego, mucho fuego, destrucción, sabiduría, caos y muchas habilidades de por medio para algo como esto. Así luego de pasar todo un día pensando en ello, mi mente se iluminó y emergió del Olimpo y del Valhalla este video. Así es chicos, quise crear caos, con querer enfrentar al dios de la guerra griego original Ares y el dios de la guerra nórdico Tyr, la guerra en estado puro, por lo que como en el video de Zeus contra Odin veremos que tiene cada uno para ofrecer y quien podría ganar dejando en claro todos sus potenciales, por lo que prepárense para una lucha épica. Y no olvides suscribirte para más peleas de personajes de God of War como esta, y dale a like para activar tu estado de guerra. No siendo más, vamos allá, empezamos. Ares Bien, comenzando con Ares tenemos que el Olímpico puede hacerse gigante como algunos dioses griegos, creando destrucción en esa forma, destruyendo fácilmente edificios y a los defensores de la zona afectada, causando terror como en Atenas, la ciudad de su hermana, tal como Zeus, su padre y su Nesparta. Puede usar diferentes armas sin combate, como un martillo que lanza fuego, una espada en llamas o un hacha, así como sus patas arácnidas para atacar, con las que maneja técnicas propias de combate ágiles que le serían de dificultad a su rival esquivar, como el hecho de tirar rafagas de fuego con el martillo o los ataques certeros con el hacha, espada o garras de su espalda, agarrándolo en momentos precisos para dañarle. De igual forma, se puede tirar a lo loco embistiendo y teletransportarse, pasando de bajar por la tierra para salir por otro lado para volar y lanzar proyectiles de fuego. Por otro lado, ya enfurecido, crea pilares de la nada para golpear como hizo con Kratos, emergidos del suelo para atrapar al oponente. Y de lo más roto que no vi en otros dioses, es que Ares puede hacer portales dimensionales para crear una realidad alterna con su adversario, y en ella tiene la capacidad de recrear recuerdos dolorosos de su enemigo para usarlos contra él, afectando también a nivel mental. Como experimentó el propio Kratos al defender a su familia de sus copias. Esos clones o copias del enemigo, Ares las controla para enfrentarlas contra él, con estos tener características o cosas que obtuvo en cuanto a arsenal. Pues vimos a un clon con el rayo de Zeus, otros más con las espadas del caos y muchos más con la espada de Artemisa. Por lo que también se diría que estudia a su rival conociendo que ha hecho y conseguido para usarlo en su contra en esta dimensión, manipulándolo para sumarle a todo. Juega con él para causar una decaída a nivel mental, la más dura para un guerrero, y allí si lo desea le puede quitar todas las armas que posea. Ares le quitó las espadas del caos a Kratos que estaban fundidas con la carne. Imagina el dolor, además de que sus magias. Que loco está el Ares con este poder, además hablándole de fondo para atormentarle sin necesidad de estar presente. Cuando rompes el espíritu de un hombre, es cuando lo destruyes realmente. Uy pero que malo que soy. El tipo tiene en su mando bestias, como minotauros, arpías o legionarios no muertos como ejército, siendo capaz de destruir una ciudad con ayuda de sus colegas malignos. Así la pasó mal a Atenas, viéndose en llamas y llevándose en a personas, pobre tipo este. Ares es todo lo contrario a Tiro, obviamente, pero se tiene que recalcar para saber qué diferencia hay entre los dos dioses de la guerra. Y siendo así, Ares se parece a Kratos, o más bien Kratos se parece a Ares, pues era inmoral, despiadado y cruel. Desafiaba incluso a su propio padre Zeus y a Atenea. ¿Ves ahora lo que puede hacer tu hijo? El dios tiene un sentido súper OP, o también se podría considerar como una súper vista de águila, o sentidos mejorados, porque supo cuando Kratos sacó la caja de Pandora del templo, que abriría para obtener su poder para matarlo. Bien, pequeño espartano. También destacó que tiene una puntaria olímpica, y nunca mejor dicho, pues era muchísima distancia desde Atenas hasta el desierto de las Almas Perdidas, ubicación del templo de Pandora y Cronos, sosteniéndolo encima, lanzó una columna de roca directamente hacia Kratos, también dirigida que entró por la puerta del templo y mató al espartano. El tipo aguanta ataques directos o el ser atravesado con un arma, como Kratos cuando lo atacó con la espada de los dioses, lo atraviesa y como si nada después, como Zeus puede entregar poder a otros. Zeus lo hizo con sus rayos a Kratos. Ares le entregó ni más ni menos que las espadas al caos, que tienen fuego primordial, del caos en ellas. En God of War Ascension multijugador hacía lo mismo con sus campeones, los que elegían el pacto con el desgraciado, otorgándoles el fuego en sus equipamientos para la batalla contra otros jugadores. Ares es capaz de crear una ola gigante de fuego como vimos cuando salvó a Kratos, y como ya escuchaste, él es un maestro con el uso del fuego, si se podría decir, ya que sabemos que controlaba sus armas con ese poder, siendo elementales, así como lanzar ataques de fuego. Pero de lo más escabroso es que podía quemar a quien quisiese a su voluntad, ya que al hacer el pacto con Kratos quemó a todos sus enemigos que eran los bárbaros. Aparte de eso, el muy inmoral agarraba a sus víctimas y las partía y destrozaba de la manera en la que un dios como él haría. El cielo se alteraba cuando descendía del Olimpo, dándoles a las nubes esa coloración roja impactante, las que simbolizaban una única cosa. El dios de la guerra está aquí. El cielo se dividió y surgió el dios de la guerra. Y creo que si no estoy mal, en la novela de God of War se decía que los cielos se alteraban aún más por él. Al morir explota como si fuera una bomba atómica, aunque parece que no afecta a los que están cerca, porque Kratos, luego de eso y de las muertes de varios dioses, estaba como si nada. No hay forma astral para él o que se sepa como si pasaron a serlo Zeus o Atenea. A diferencia de más dioses y jefes vencidos por Kratos, él es de los oponentes más duros en combate que ha enfrentado el pelón. Su deseo de sangre, ser la encarnación de la guerra y ser despiedado le convirtieron en alguien que luchaba ferozmente. Un dios guerrero brutal que aunque cayó por Kratos con la espada de los dioses, confiándose un poco, como de que el fantasma de Esparta al hacer caer la caja de Pandora de sus manos con el rayo de Zeus, se quedó viendo como él iba por esta para obtener la esperanza y estar iguales para pelear. Demostró ser de los olímpicos más top, y en mi opinión por todo lo visto, diría que luego de Zeus es el más poderoso. Un tipo re cruel, a diferencia de nuestro dios de la guerra nórdico. Tyr, a diferencia de Ares, era un dios de la guerra que peleaba por la paz, que luchaba para que no hubiese ninguna en lugar de causar caos y ser inmoral y cruel como Ares. El que contrario a este cabrón, que se ganaba el desprecio incluso de los suyos en el Olimpo, Tyr se ganaba el cariño de todos, en todo el mundo por sus nobles y buenas acciones. Eso hasta que llegó Odín y lo vio como una amenaza y lo apresionó. Era tan buena onda que tenía tantas baratijas de oro dadas como regalo de quienes lo admiraban que no sabía ni dónde ponerlas. Aunque parezca un dios simplón y solo una representación de lo bueno sin atribuirsele la guerra en un sentido nato, el tipo sí que demostró habilidades y destrezas en combate propias de un dios de la guerra, como el poder emplear diferentes armas y equipamientos, no solo de sus propias tierras, sabiendo cómo usar un escudo y una lanza efectivamente como Kratos, sino como el saber emplear armas de tierras de América, como el Macquarie, de Mesoamérica, asociada más que a todos los aztecas. Unas espadas usadas en Egipto y Oriente Próximo, dos copes, al igual que una espada japonesa, una katana, se mueve ágilmente con esta espada. Somado a eso, con estas es capaz de realizar ataques elementales, como el fuego con el arma de América, afectando a quien enfrenta, incluso cuando impacta un golpe acertado, creando proyectiles. Con la lanza la clava en el piso para hacer una pequeña explosión de energía, tirando la lanza al suelo requiere el mismo fin, regresándole a sus manos con magia otra vez, y hasta en vista de forma veloz y puede desbaratar la defensa del rival con el escudo. Con las copes, su agilidad y destreza aumentan, se mueve velozmente con ambas armas, teletransportándose a otra zona para embestir, y se acerta al golpe y una niebla oscura cae ante el oponente. Incluso esa niebla cegadora la crea a su antojo, cuando quisiese al parecer, tanto de forma presencial como a voluntad propia. Aunque deja un punto claro para una visibilidad limitada. Salta sin que lo esperemos, para esparcir energía dañina por el suelo, como saltar para lanzar proyectiles de la misma energía o de hielo. Aumentando su poder dejándose claro por las marcas de su cuerpo, combate como un dios duro, usa el hielo con la katana siendo aún más ágil. Se pasa de un lugar a otro más rápido, más eficazmente, y llega a confundir al oponente por su habilidad de crear clones de sí mismo, tirándose sobre él varias veces. Tierra es capaz de drenar sangre con el makwawilt para la batalla, donde emergen orbes rojos para molestar al rival. El nórdico puede golpear el suelo fuertemente para crear ondas de energía, hasta es capaz de provocar como un tipo de magia que atrae al rival para destrozarlo. Así como un imán, en determinados instantes lo agarraría a la fuerza con sus manos y hace ataques de bifrost. Lo tira al suelo o lo tira lejos, eso lo sufrió Kratos. Puede concentrar energía durante unos segundos para remeter con ésta. El tipo como Ares invoca a terceros para que luchen con él, como contra Kratos. Ares usó los clones, tiros o las bestias griegas, solo que al ser vencidas, entra en la batalla saltando más alto para aterrizar con fuerza, y en medio de sus bestias aparece de la nada para golpear y desaparecer a su antojo. Y un punto interesante es que usa éstas para aumentar salud, habilidad que tenía Ares por al acertar un golpe a Kratos en la fase final, y tiene un amplio dominio del bifrost, que era una habilidad de Odín, Heimnal o de los Enherjar, el ejército de Odín. Él es un dios súper fuerte, así no lo pareciera al principio su poder es muy alto, bien quedó demostrado en esas batallas contra él en el Valhalla. Y es que de lo más impactante es saber que se necesitó de Odín y Thor para poder capturarlo. En su mural de un santuario yotún, podíamos ver como entre esos dos dioses anteriores lo habían detenido, por lo que podemos imaginar la resistencia que puso entre dos dioses también poderosos, como Thor con su martillo y truenos, y Odín con sus magias. Y sobre todo una cosa que Ares no tiene de a mucho, o eso pensaríamos, es que Tires es un gran conocedor de culturas, es conocido en varias del mundo incluida la griega, así que puede que al visitar las tierras de Kratos, sepa quién es quien en el Olimpo y demás deidades y dioses de allí. Cuando sacamos la espada del Olimpo con Kratos, Kratos aludió al atacar con esta arma con el poder olímpico. Por lo que es muy posible que así como sabe la historia de Kratos y de cómo llegó a ser el dios de la guerra, tengan claro quién era el dios que derrotó el pelón para ser el nuevo representante de la guerra, Ares, lo que hacía e hizo antes de ser reemplazado por Kratos. Es muy probable y más por las visiones en el Valhalla donde lo vio. Así que con todo esto, ¿qué pasaría en una pelea entre estos dos compás de la guerra? ¿Y quién sería el ganador? ¿Omitirá el hecho de que Ares se haga gigante porque así aplastaría al pobre de Tyr de cualquier forma, al desconocer nosotros si el nórdico igual se haría gigante que creo que no, por lo que pongámoslos al par al mismo tamaño? Bien, podemos pensar que Ares confiado comenzaría atacando con el fuego, ya sea con su martillo, con su hacha o con su espada, mientras que Tyr usaría su escudo para protegerse y salir casi ileso, a lo que Ares podría pensar que al no ser efectivo con eso, se teletransportaría para volar y lanzar más ataques para ver si puede agarrar desprevenido a Tyr. Pero viendo eso, Tyr podría hacer lo mismo, teletransportarse e irse a otra zona o a varias para evitar daños, y puede jugársela por una bien buena, crearía clones de sí mismo multiplicándose para confundir a Ares, y así poder bajarle salud debido a esa habilidad, que de tantos clones no sepa cuál escuela la primera y le hacerte un golpe. Ares no se lo tomaría tan bien si el nórdico llegara a lograr lo anterior, por lo que pueden haber varias opciones, que como lo que hizo con Kratos, seguiría atacando brutalmente y de forma desenfrenada a Tyr, con todo lo que tiene, con los pilares sorpresivos, con más ataques de fuego o con sus patas arácnidas también embistiendo, e imaginaríamos que así desbaratara la defensa de Tyr con su escudo, y ahora Ares sabría cómo tener una oportunidad en esta batalla. Aquí puede que Tyr se le ocurriera enviar a bestias para recuperar salud y mandarlas hacia Ares, pero él tendría dos opciones, una es la de enviar a su ejército de caídos que serían muchos más a su servicio, minotauros, arpías, legionarios de todo tipo y demás para vencer a todos los de Tyr, o hacer este ataque de fuego y agarrarlos y destrozarlos a su antojo como hizo con los bárbaros, hasta Ares quizás consideraría usar a los suyos para distraer a Tyr, pero creo que para el nórdico no le sería problema destrozarlos haciendo esto o esto, por lo que descartaríamos a terceros y creo que no sería efectivo ni para el uno ni para el otro, y la verdad es que aquí se formaría un conflicto duradero, porque presentan similitudes, ágiles, embisten, pasan de un lugar a otro rápidamente y tiran proyectiles, pero aquí Tyr tiene una ventaja, mientras el último hace sus rabietas, Tyr sabiamente tiraría la lanza o proyectiles de algún tipo para tener más ventaja, explotándole en la cara la energía como nos pasó a nosotros más de una vez, o concentrando más para liberarla y así sacar más ventaja, solo que a Ares vería un punto débil, a lo que Tyr está así por unos segundos, él puede lanzar fuego con proyectiles o agarrarlo con sus patas arácnidas o lanzárselas, Tyr viendo que su rival puede saber esas ventajas, no tendría de otra que teletransportarse para evitar más daños, o irse rápidamente de ahí, y le podría hacer una parecida, cuando esté rabiando Ares, Tyr al aprovechar eso, si está a la distancia puede atraerlo para pegarle, o quizás considere usar la niebla oscura para dejar a Ares sin visibilidad, no sé si realmente le afectaría porque él tiene el don del fuego, y podría usarlo para poder ver a su alrededor, pero imaginemos que sí, así que obviamente Ares buscaría el punto de luz para seguir en batalla, y aquí podría suceder que Tyr le ataque en medio de la oscuridad, o le prepare un ataque cayendo de sorpresa para crear la explosión, o dejarle un regalito explosivo encontrándose ahí en el punto de visibilidad, porque sabría que Ares necesita ir a la zona de luz, una buena jugada esa ¿no? no he mencionado al makwawild, y es que Tyr también lo usaría contra Ares, como distrayéndole con los orbes de sangre, aunque creo yo serían destruidos con la habilidad de agarrar y destruir de Ares, o con ataques pesados de esta, pero no sabría si con los poderes de fuego de la misma le harían algo al dios griego, Tyr pelearía sabiamente aprovechando la ira generada en combate de Ares, y desesperado por no poder contra el dios táctico y sabio que le sería un verdadero problema, y tal vez por cómo luchó en el Valhalla si que podría con el griego, pero este último también sabría cómo desbaratarle la defensa, o esperar momentos precisos con ataques certeros para tener oportunidades, por lo que diríamos que seguiría y seguiría la pelea, Ares tratando de darle a Tyr, y Tyr también esquivando los proyectiles y el fuego de Ares, además cubriéndose y aprovechando momentos para golpearle, aquí se me ocurrió una cosa bien curiosa, y es que como estos dos son tan diferentes, Tyr puede intentar hacerle terapia a Ares para jugar con su mente, preguntándole como por qué tan cruel e inmoral, y qué fue lo que lo condujo a hacer así, cuál es la razón, y una posible respuesta de Ares conociéndolo como era bien malévolo, le diría que como que se puede meter su terapia por el culo, y aquí pasaría una cosa a Vinopain contra de Tyr, Ares al verse frustrado ante él por ser un rival digno y nada fácil, se fastidiaría y mandaría a Tyr a la dimensión alterada, siendo imposible para él evitar entrar allí, ni Kratos pudo escapar de su absorción, y aquí me cuestionaría si la vez que lo hizo con Kratos lo replicaría con Tyr, por ser un dios que seguramente no conoció nunca, y no tendría cosas con que jugarle al no saber cuál fue su pasado o duros momentos para atormentarle, como que Tyr entra en un sitio que como le pasó a Kratos, recuerda duras situaciones de su pasado, pero siempre hay un pero, como todo es posible, tengo una idea si Ares le hace esto, en mi criterio estaría casi convencido que Tyr no se dejaría afectar tanto como con nuestro pelón, que estaba en una situación mental bastante complicada, los recuerdos de su familia ya saben, ya que el nórdico es un tipo muy cuerdo, y que sabe controlarse tanto física, en combate y a nivel mental, lo que si pasaría posiblemente es que Ares cree, al igual que con Kratos, clones hostiles de Tyr, según lo que experimentó Ares en combate de él, así quizás ve a varias usando sus armas, o confundiéndolo con más copias con ataques elementales y de energía, como hizo el propio nórdico ante Kratos en el Valhalla, y como el espartano tenga que superarse ahora a sí mismo, pues Ares utilizó todo lo aprendido de Kratos contra él, las armas y magias que obtuvo, entonces por qué no podría hacer lo mismo con Tyr, como todo un dios de la guerra, conocería sus propias destrezas, y vencería todas sus copias superando el desafío, como te dije está bien fuerte mentalmente, y entendería la situación sin afectarse al no ser real, ganando la prueba de Ares, esta habilidad hace que Ares sea todo un dios griego muy OP, y quizás como experimentó en carne propia nuestro pelón, el destino del dios nórdico esté en sus manos, porque podría desarmar a Tyr a fuerza de voluntad, si supera el desafío, decidiendo eso porque ni eso funcionó para él, una cosa de la que no estoy muy seguro, que pueda evitar el nórdico, eso para aprovechar y vencerlo definitivamente Ares, no sé si encaje esto anterior, porque si bien Tyr puede asumir una derrota o parar la batalla, dudo que se deje ganar, y más conociéndole como un dios con gran fortaleza mental, así que se las puede engañar para que cuando Ares esté en el último instante, a punto de derrotarle con una espada, engañándole como que ganó la pelea, me rindo, sin armas, tomarlo y sorprenderlo con el Viprost, o usar simplemente una habilidad muy sencilla para él, que Kratos no tenía, teletransportarse a otro sitio, y tener más impresionado a Ares, bien, eso si la magia extranjera, la nórdica no funciona igual que la griega, y no pudiese quitarse la Ares a Tyr, no hay nada confirmado con eso, pero que tal funcione diferente al tema con dioses de otras culturas, ya que si se la arrebata como hizo con Kratos, con todo y armas, a ese no tendría mucho a favor el Tyr, y la ventaja la tendría a Ares, al ver que su rival ya no tiene con qué defenderse, seguramente tarde o temprano caería a manos de él, pero como es un dios, usaría otras habilidades propias para resistir un poco más, pero igual creo que su destino estaría escrito, así ganaría fácil Ares, en todo caso, si es que no funciona el arrebatarle su magia extranjera, siendo esa solo una suposición por tener otro tipo de magia diferente a la griega, si que podría, o eso creo yo, aunque sin armas, resistirle y seguir contraatacándole por más tiempo, y en el tema de las armas, tengo mis dudas si pasaría como con Kratos, ya que Tyr las acaba en escena con magia guardándolas a sí mismo, pero hagamos de cuenta que si se las puede arrebatar, por el poder del guión, por eso te digo que el guión puede hacer que Ares haga eso con Tyr, y la batalla seguiría, parece que ser en huesos duros de rober, pensaría cada cual, y agregaríamos que Ares puede lanzar objetos hacia Tyr, pero él simplemente haría esto, o como que Ares lo agarre y le prendan llamas, pero viendo que Tyr casi que no es inmuta ante el fuego en el Valhalla, creo que no sería del todo efectivo, al igual que el hielo tirado hacia Ares y Tyr lo lanza con la katana, sabes, fuego, hielo, quizás cosquillas le hace, también se comentaría que Ares lo tome para destrozarlo como a los pobres bárbaros, solo que al ser un dios tendría como evitarlo, si es que Ares lo toma para eso, que te hace pensar que Tyr no lance la magia para inmovilizarlo, soltándolo, rompiendo su intención, así que si sigue y sigue la batalla, ¿cómo elegimos al ganador? creo que se daría un posible ganador bajo diferentes casos, como el que Tyr sepa bien quién es Ares, qué hace y cómo va al campo de batalla, por sus visitas a Grecia, ahí puede intuir cómo atacaría el dios griego, y planearía qué hacer ante él, resolviendo la batalla a su favor, es como de ejemplo, saberte tú cómo es que se mueve un boss o jefe en un videojuego, al estudiarlo detallando sus movimientos, que al ver cada ataque que sabes qué hará, al final esquivándolos y saber cómo plantarle cara a los derrotes, algo así con Tyr con Ares, o si por el contrario le resiste como vimos antes, que podría en base a sus habilidades vistas en el Valhalla, a diferencia de Ares que peleaba a lo bestia, vaya detallando cada movimiento que da, y así logre debilitar tanto con varios golpes dados, que como Kratos logre vencerlo, y es que como Tyr mismo dijo, Un hombre en guerra consigo mismo genera un déficit en su concentración, es invasión, y se sorprende muy fácil, un hombre en armonía consigo mismo tiene una mente más despejada, ese hombre está listo para ganar, está listo para avanzar, eso lo tendría muy presente ante un dios en guerra consigo mismo, frustrado por no poder contra un rival digno, así que pienso que si Tyr logra resistir, esquivando, teletransportándose, y atacar en el momento preciso, confundiendo a Ares, podría ganar la batalla, así te puedas sorprender, creo que de esa forma ganaría a Tyr, cuando estés listo lo sabrás, por otro lado pienso que si le sumamos IQ al griego, también podría darse que si Ares aprovecha una oportunidad como esta, en la que Tyr concentra energía, siendo vulnerable, o desparatándole la defensa, como repasamos anteriormente, que es lo que tendría para poder contrarrestar las embestidas de Ares, son puntos a favor que le servirían para lanzar una serie de golpes rápidos, como en la batalla contra Kratos, que casi que ni daba un respiro, y sé que lo sentiste igual que yo, que el Ares era bien duro en ese sentido, así mismo si lograra desarmar a Tyr, luego de superar su desafío mental, Tyr no tendría más que su magia contra Ares, que seguiría teniendo todo su arsenal, a menos de que Tyr saque tremenda ametralladora y fin de la historia, ustedes me comentaron eso, porque era todo un coleccionista de armas el tipo, entonces así Tyr la tendría difícil, y posiblemente veríamos su derrota, sin armas, solo con la magia, eso como escuchaste hace poco, si es que no funciona el arrebatarle su magia extranjera, pero si es que Ares si lograra quitarle todo eso, la balanza estaría más a favor de él, y posiblemente ganaría, estas fueron mis dos conclusiones chicos, cual escuadra que podría ser un final para ese enfrentamiento, o si creen que podría suceder algo más, comenten sus ideas para ver si encaja con ese versus de dioses, lo cierto es que ambos dioses de la guerra, nos la pusieron difícil en sus respectivos enfrentamientos con Kratos, y podemos darnos el lujo de decir que vencimos a los dos, a menos que seas un manque y no hayas podido, que otro versus de dioses o personajes de God of War, quieren ver en otro video, los leo, si te ha gustado este video déjame tu like, y suscríbete si quieres tener la bendición del dios de la guerra, compártela a tus amigos para que más gente lo vea, y me han contado que los videos sin pantalla te convertirán en un dios, míralos, nos vemos hasta la próxima espartano.